Hola, muy buenos días. Yo en nombre del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio queremos invitarlos a aprovechar esta jornada de hoy, este módulo 3 de regulaciones laborales el que nos toca esta mañana. También quiero agradecer al Ministerio del Trabajo y Previsión Social que hoy nos acompaña, que son las relatoras que nos van a dar dos charlas súper, súper importantes, divididas en dos módulos. Primero vamos a ver lo que tiene que ver con la parte laboral propiamente tal, de derecho del trabajo, y luego lo que tiene que ver con específico del contrato a honorarios y la previsión social asociada a la contratación honoraria. Y por eso les quiero presentar a quienes son las dos personas que nos van a dar la charla. En primer lugar, para el primer módulo nos va a acompañar Daniela Valencia, que ahí pueden ver ahí sus fotos. Daniela es abogada de la Universidad Católica, es diplomada y actual candidata a magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Católica. También es profesora en distintos ramos del Departamento de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Católica, y trabaja en el Ministerio del Trabajo como asesora de gabinete en la Subsecretaría del Trabajo. Y a continuación, Mónica asegura, perdón, que ella es abogada, profesora de Historia y Geografía, y máster en Dirección y Gestión de los Sistemas de Seguridad Social, y es asesora de la Subsecretaría de Previsión Social con 22 años en la función pública. Ha participado en la elaboración e implementación de diversas leyes, entre ellas la Reforma Provisional del 2008 y la Ley de Honorarios del año 2019. O sea, tenemos aquí a una súper experta en los temas que nos va a exponer. Y antes de partir, quisiera transmitirles el objetivo que hemos buscado con esta capacitación en específico, el tema laboral. Sabemos que en el sector artístico-cultural tiene dificultades que durante la pandemia se han evidenciado mucho de las situaciones a veces de supuesta desprotección en que se siente el sector en cuanto a previsión social o a sus derechos laborales. Y creemos que muchas veces esa supuesta desprotección puede ser también por desconocimiento de las herramientas que existen en la legislación. Y por eso queremos transmitirla, saber que si son trabajadores independientes, que es la mayoría del sector artístico-cultural, tienen esta ley de honorarios que tiene la importancia que les otorga los beneficios de previsión social, si es que son trabajadores que tienen un empleador, que existe una regulación específica para los trabajadores de las artes y el espectáculo, y que conociendo esto ustedes puedan exigir a su empleador los derechos que les corresponden. Y en general eso, como saber que existen las herramientas, que la ley igual nos protege, aunque seamos del sector artístico-cultural, que existen todas estas herramientas, como les decía, y conocerlas. Esta es una mirada, quizás para muchos es un primer acercamiento, pero creemos que es fundamental. Y para el Ministerio es súper importante transmitirlo, y por eso nos aunamos con el Ministerio del Trabajo en esta tarea. También, bueno, después les van a comentar, pero también esto, como es una materia que no es, a veces puede ser de difícil comprensión, está apoyada también de cápsulas audiovisuales que van a quedar disponibles en la página, que ya están disponibles, de manuales que van al detalle de los temas, y estas capacitaciones también van a quedar grabadas para que ustedes, si quieren, puedan repasar, o puedan reenviarlo, y tenerlo siempre presente en sus carreras. Así que, no me quiero largar más, y le doy la palabra a nuestra relatora. Muchas gracias, y que aprovecho. Muchísimas gracias, Tatiana, por esta intervención, y por darnos esta bienvenida, y explicarnos los objetivos, e incluso los contenidos de Ahora Cultura, como programa que está desarrollándose desde el Ministerio de las Culturas. Para iniciar la actividad, vamos a hacer una pequeña dinámica participativa, y a los asistentes les pedimos que abran el chat, y en él van a encontrar un link de AHA Slides. Les pedimos que pinchen sobre ese link, se va a abrir una ventana adicional, y en esa ventana van a conseguir unas preguntas, dos preguntas específicamente. Les pedimos que vayan respondiendo esas preguntas, para que podamos tenerlas o usarlas como insumos de lo que va a ser la actividad formativa de los próximos minutos. La primera de las preguntas es, ¿saben qué es lo que distingue un contrato de trabajo versus un contrato a honorarios? Hay cuatro opciones, el que uno implica un pago periódico y el otro no, el que el contrato de trabajo es de carácter indefinido, el vínculo de subordinación y dependencia, o nada, ambos son iguales, es decisión del trabajador y del empleador el definirlo. Entonces, tenemos esas cuatro opciones, les pedimos que respondan aquellas que consideran la más adecuada, y esto nos servirá como, les dije, como insumo para iniciar justamente la actividad. Estas preguntas además han sido facilitadas por nuestras relatoras, y bueno, es una parte además de una dinámica para, de alguna manera, conocer sus opiniones o su conocimiento sobre la materia. Esta primera pregunta, ya observamos los resultados, y un 44,4%, que es la opción más votada por ahora, el vínculo de subordinación y dependencia, es lo que diferencia los contratos de trabajo versus el contrato a honorarios. Vamos a dar un par de segundos además, para que la gente pueda participar, les recordamos que para hacerlo, está el link disponible en el chat, y bueno, aparte, lo pueden pinchar desde esa parte de la ventana de Zoom. Creo que hemos visto, esta es la respuesta, de nuevo, se mantiene el 44%, como la opción más votada, el vínculo de subordinación y dependencia, que es lo que diferencia un contrato de trabajo versus un contrato a honorarios. Esa es la opinión de los participantes. Vamos a la siguiente pregunta, pedimos también que los asistentes puedan ir respondiendo. ¿Ustedes creen que existe un contrato de trabajo especial para los trabajadores de las artes escénicas, y de las artes en general, y del espectáculo? Aquí hay dos opciones muy claras, sí o no. Veamos que van respondiendo nuestros asistentes a esta cuestión que estamos presentando a través de esta herramienta, que es la High Slides, para esta dinámica participativa. Por ahora, los que han respondido abrumadoramente, dicen que sí existe un contrato de trabajo especial para los trabajadores de las artes y el espectáculo, 75% de los que han participado señalan que sí hay, y un 25% indican que no existe un contrato de trabajo especial para este tipo de trabajadores. Vamos a esperar un poco más, unos segundos adicionales para que aquellos que todavía no han participado lo puedan hacer. Les recordamos que para formar parte de esta pregunta, colocar la opción que deseen, lo único que tienen que hacer es pinchar sobre el link que está colocado en el chat del Zoom. El 67%, casi 67%, es decir, dos tercios, señalan que sí existe un contrato de trabajo especial, mientras un tercio indica que no existe este trabajo. Yo creo que con esto damos por cerrada esta dinámica participativa y esperamos que para Daniel y Mónica sea información relevante para el desarrollo del taller. Agradecidos a todos por su participación. Dejamos en la palabra a nuestras relatoras para iniciar la actividad. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Mi nombre es Daniela Valencia, efectivamente trabajo actualmente en el gabinete de la Subsecretaría del Trabajo, y en esta primera parte del módulo de regulación laboral les quiero contar y transmitir los aspectos más relevantes en materia de contratación de trabajadores de las artes y espectáculos, para lo cual hemos preparado una presentación que voy a comenzar a compartirles para que nos pueda servir de apoyo a lo que quiero contarles. En primer lugar, contarles que existe actualmente una regulación respecto al contrato de trabajo. El Código del Trabajo, que es este cuerpo normativo que regula todas las relaciones laborales del sector privado, tiene una definición de contrato de trabajo que señala que es una convención, por lo que requiere la concurrencia de dos partes, de un empleador por una y del trabajador por otra, quienes se obligan recíprocamente, por una parte el trabajador a prestar servicios bajo un vínculo de subordinación y dependencia, y el segundo a pagar una remuneración por los servicios que preste este trabajador. Lo importante es que me gustaría que supieran respecto a esta normativa, es que muchas veces ocurre, y les debe pasar a ustedes también, que se da la contratación bajo un contrato civil, que es el contrato de honorarios, y en otros casos existe un contrato de trabajo suscrito bajo los términos de la normativa que les comentaba recién. Lo que es importante que ustedes sepan es que cuando hay una relación en que se dan determinados elementos, como lo que les voy a comentar a continuación, estamos en presencia, o se puede presumir que existe una relación laboral y un contrato de trabajo. Como ustedes pueden ver acá en la lámina, en un contrato de trabajo tenemos la figura del trabajador, la figura del empleador, que entre ellos existe un vínculo de subordinación y dependencia, que es justamente uno de los conceptos que se preguntaba al comienzo de esta actividad, en las preguntas que ustedes respondieron, y al mismo tiempo es el empleador quien paga al trabajador una remuneración. Si se fijan, estos son los elementos base que constituyen un contrato de trabajo y que deben estar presentes en toda relación laboral y con esa denominación. Ahora ustedes se estarán preguntando, bueno, ¿y qué es un vínculo de subordinación y dependencia? Este concepto, que quizá para ustedes puede ser desconocido y que obviamente tiene mucha importancia en materia laboral, es un elemento distintivo, un elemento distintivo de cuando estamos en presencia de un contrato de trabajo versus un contrato honorario o un contrato de cualquier otra naturaleza o nombre, digamos, en términos coloquiales que éste reciba. Ya, existiendo este vínculo de subordinación y dependencia, se presume, como les decía yo, que estamos en presencia de un contrato de trabajo. Ahora bien, ustedes me preguntarán a su vez, ya, pero ¿y qué implica en la práctica ese vínculo de subordinación y dependencia? En el código del trabajo, quizá ustedes puedan realizar después, no está definido, no hay un concepto único, claro, de que se entiende, sino que han sido los distintos autores y también la dirección del trabajo quienes han ido aberturando este concepto, quienes lo han ido desarrollando. Y acá les pongo algunos ejemplos que sería bueno que ustedes tuvieran en consideración el día de mañana para que digan, a ver, ¿se dan o no? Y entonces, en mi situación, por ejemplo, debería ser un contrato de trabajo o no, está bien que sea un contrato honorario. ¿Qué es lo que se denomina entonces indicio de subordinación? Bueno, si es que, por ejemplo, se trata de servicios permanentes que están prestando ustedes, que tienen continuidad en el tiempo, si ustedes tienen la obligación de acudir todos los días a las dependencias del empleador, si tienen que cumplir un horario, si tienen que rendir cuenta del trabajo que realizan, por ejemplo, emitir informes, ya sea diarios, semanales o mensuales, si tienen alguna persona arriba a ustedes que les instruye, que les da órdenes, que les envía correos o por alguna otra vía instrucciones, los mandata, ¿ya? Todos estos elementos nos permiten concluir que estamos entonces quizás en presencia de una relación laboral. Lo importante, sí, es que no siempre se dan todos estos elementos. Ya a lo mejor usted me dice, sí, me dan instrucciones, pero yo no estoy cumpliendo horario, por ejemplo. Lo importante entonces es analizar caso a caso cada una de las situaciones para verificar si efectivamente se está o no en presencia de este vínculo de subordinación y dependencia que nos permitiría sustentar la tesis de que estamos ante una relación laboral. Respondiendo a la pregunta que contestaron al comienzo de esta presentación, felicitaciones a quienes pusieron que sí, que fue la mayoría, efectivamente el Código del Trabajo tiene un contrato especial para los trabajadores de las artes y espectáculos. Para quienes quieran tomar nota o revisarlo posteriormente, está en el artículo 145A y siguientes de este código que yo les comento. Vamos a ver los aspectos más importantes de este contrato especial y que son los aspectos que distinguen a este contrato de otros. Solo para que lo tengan en consideración como contexto, el Código del Trabajo tiene normativa en general respecto a jornada, a descanso, a remuneraciones y que rigen respecto de la mayoría de los contratos una contratación general, digamos, normal, por así decirlo. Pero a su vez el Código del Trabajo establece ciertos contratos especiales porque ciertos contratos especiales tienen ciertas características que no permiten sujetarse a las reglas generales en materia de contratación. Entonces, uno de los primeros aspectos de este contrato es saber, bueno, a quiénes les aplica. Y como pueden ver acá en el artículo que yo les copio, dice que regula la relación de trabajo bajo subordinación y dependencia entre quienes son trabajadores de arte y espectáculo y el empleador, que esta relación debe tener una duración determinada y que se puede pactar de distintas formas, ya sea un plazo fijo, por unas funciones, por obra, por proyecto o por temporada, pero también da la posibilidad de que el contrato de trabajador de arte y espectáculos tenga una duración indefinida, ya eso es posible. El tema es que si se rige por duración indefinida, en cuanto a plazo se rige por las reglas generales en materia de código, que establece el código. Entonces, a ustedes les preguntaron, oye ya, pero ¿cuáles son los elementos base para que estemos entonces en presencia de un contrato de arte y espectáculo? Lo primero es que exista este vínculo de subordinación o dependencia que es el elemento distintivo que les decía yo, que tiene que estar presente siempre en toda relación laboral. Segundo, que tenga una duración determinada, y tercero, que quien preste el servicio sea efectivamente un trabajador de arte y espectáculo. La pregunta que sigue entonces es ¿quiénes son trabajadores de arte y espectáculo? Acá en este cuadro les pongo todas aquellas denominaciones que utiliza que utiliza el código del trabajo, si se fijan acá, actores, ya sea de teatro, radio, cine, internet o televisión, folcloristas, artistas circenses, animadores de marionetas y títeres, coreógrafos o intérpretes de danza, cantantes, directores y ejecutantes musicales, escenógrafos, audiovisuales, autores, dramaturgos, guionistas, etc. Ya, estas son las distintas denominaciones como les reitero que utiliza el código para determinar quiénes se consideran como trabajadores de las artes y espectáculos. Adelantándolo a lo que ya les había comentado inicialmente, el contrato de los trabajadores de arte y espectáculo deberá tener una duración determinada. ¿Y cómo puede ser esa duración determinada? Bueno, ustedes podrían tener quizás un contrato a plazo fijo, ¿cierto? En el contrato se establece que es, por ejemplo, por tres meses y que ahí termina la contratación, que se contrata por una o más funciones específicas, por una obra determinada, por una temporada determinada, o bien también puede ser por un proyecto, por un proyecto en especial que se quiere que ustedes desarrollen. Habiéndose escriturado este contrato, ya, de duración determinada, es importante que sepan que existe una obligación de escrituración, ¿ya? Por regla general, el contrato de trabajo es consensual. ¿Qué significa que sea consensual? que se perfecciona, que nace a la vida, digamos, que se genera por la sola voluntad de las partes, ¿ya? Por el hecho de pronunciarse que ambas quieren celebrar el contrato. Sin embargo, se establece una obligación adicional de escrituración para los contratos de trabajo en general, que es para efectos de prueba, ¿ya? Para que es importante que quede palasmada cada una de las condiciones de la contratación, para que, uno primero, para certeza de las partes, y dos, para que el día de mañana en caso de discrepancia o que haya conflicto, por ejemplo, no estamos de acuerdo en que yo debía hacer esto y tú me dices que eres todo otro, bueno, entonces vámonos al contrato de trabajo a ver qué fue lo que pusimos. Y esta obligación de escrituración tiene ciertos plazos, ¿ya? Que ustedes tienen que cumplirlos junto con el empleado. Si el contrato es por una más funciones, por hora, por temporada, por proyecto, y la duración es inferior a 30 días, entonces tienen 3 días para escriturarlo y se cuenta desde que es incorporado el trabajador. Si celebra por un plazo inferior a 3 días, tiene que celebrarse al momento en que se inicia la prestación de servicio. Por otra parte, si también es un contrato a plazo fijo, por hora, por temporada o proyecto, pero es de más de 30 días, entonces el plazo para escriturar es de 15, ¿ya? y también se cuenta desde que el trabajador se incorpora a prestar servicio. Y luego tenemos, en caso de que sea un contrato a plazo fijo de menos de 30 días, entonces el plazo para escriturarlo son 5 días. No sé si les avanzó la diapositiva a ustedes. Ahí sí. Jornada de trabajo y descanso. Esta es otra materia en que el contrato de artes y espectáculos tiene ciertas características que lo hacen especial y por lo mismo se regula de forma específica en el Código del Trabajo y es que primero a los trabajadores regidos por este contrato no les es aplicable la regla de limitación de jornada máxima de las 45 horas. Ya actualmente la jornada de trabajo no se puede distribuir más de 45 horas semanales, ¿ya? Sin embargo, la norma sí establece que en caso de que la jornada ordinaria sea mayor a las 45 horas, ustedes en ningún caso pueden tener una jornada diaria, ¿ya? Cantidad de horas diarias trabajadas superiores a 10. Por lo tanto, eventualmente, supongamos que alguien tiene una jornada distribuida de lunes a viernes, considerando este límite máximo de horas diarias, podría tener una jornada máxima de lunes a viernes de 60 horas, ¿bien? Otro tema importante es que la determinación del horario y el plan de trabajo de quién va a prestar los servicios para cada una de las jornadas que se acuerden tiene que acordarse con la suficiente anticipación, dice el código del trabajo, ¿ya? De tal manera de que el trabajador no ingrese a prestar servicios sin saber qué es lo que tiene que hacer y en qué horario tiene que cumplir. Por otra parte, también, los trabajadores de artes y espectáculos tienen permitido trabajar en días domingos y festivos. La regla general en materia del código del trabajo es que las personas descansan los días domingos y también los festivos. Sin embargo, hay ciertas excepciones de trabajadores que pueden hacerlo y uno de ellos es los trabajadores de las artes y espectáculos. Sin embargo, acá se trae una regla excepcional también y es que tienen un descanso compensatorio, ¿ya? por esos días que trabajen, el cual de todas maneras tendrá una duración de 33 horas continuas, es decir, tiene que necesariamente comenzar a las 21 horas del día anterior y terminar a las 6 horas del día siguiente al descanso que ustedes se toman. Y además incluye una regla especial que dice que si se acumula más de un día de descanso a la semana, se puede acordar entre las partes una forma especial de distribución en lo que sea ese día, ¿ya? Y en caso de que se acuerde a pagar ese pago del descanso compensatorio se tiene que pagar con un recargo equivalente a las horas extraordinarias que es igual al 50% del el sueldo convenido por valor hora. ¿Qué derechos especiales se regulan también en la legislación respecto de este tipo de contrato? Por una parte, hay que, muchas veces ocurre que los trabajadores tienen que desplazarse de su lugar de residencia al lugar donde van a prestar servicio. En estos casos, bueno, la ley dice ya, puede ser que efectivamente sea bien común, vamos a regularlo, y se establece que el empleador tiene que costear o proveerle al trabajador el traslado, la alimentación y el alojamiento, ¿ya? Al trabajador y esto tiene que ser en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Y por otra parte, también se regula el caso de la participación en ensayo y actividades preparatorias, como pueden ustedes leer acá, se establece la prohibición para el empleador de excluir al trabajador de los ensayos y de las demás actividades que sean preparatorias para llevar a cabo la prestación de los servicios o las actividades artísticas. En cuanto al pago y las remuneraciones, también hay una regla especial en esta materia porque, no sé si ustedes sabrán, pero la regla general en materia de regulación laboral es que la remuneración se puede pagar con la periodicidad que las partes acuerden, la que en ningún caso puede superar los 30 días, ¿ya? Nunca nadie te puede pagar con una periodicidad superior a un mes. ¿Qué se regula acá? Dice, bueno, en caso de que el contrato que se celebre sea inferior a 30 días, se pagará con la periodicidad estipulada en el contrato, pero en todo caso, ¿ya? El periodo de pago no puede exceder la fecha de término del contrato. Ese es el límite. Nunca se les puede pagar a ustedes más allá de que hayan terminado los servicios para los cuales fueron contratados. Y en caso de que el contrato sea superior a 30 días, entonces rige la regla general, ¿ya? Que es la que yo les comentaba, que es la que hayan pactado las partes, que podría ser efectivamente, por ejemplo, cada 15 días. Es una alternativa. Incluso se puede acordar un pago diario. Pero lo que no puede pasar, como yo les decía, es que se pague con una periodicidad superior a un mes. En esta lámina les pongo dos temas importantes que son muy relevantes en este tipo de contratación. Y es lo que tiene relación con el uso de imagen y el derecho de propiedad de los trabajadores de las artes y espectáculos. El Código del Trabajo, considerando que es una materia que efectivamente tiene mucha importancia, lo regula. Ya incluye ciertos artículos. Y por una parte dice que el uso y explotación comercial de la imagen de los trabajadores, ¿ya? Para los fines distintos al objeto principal de la prestación de servicio, porque por ejemplo puede ser que se utilice la imagen para publicitar la obra. Supongamos que es un actor para publicitar la obra y la prestación de servicio, ¿ya? Eso es parte de los fines de la prestación de servicio. Pero si se usa para fines distintos, entonces la ley dice, yo no puedo permitir que el empleador haga uso de esa imagen. salvo que el trabajador consienta expresamente, ya por escrito, lo diga y manifieste la autorización al empleador para que use su imagen. Puede efectivamente acordarse, por ejemplo, entre las partes que hay algún pago en dinero, ya o de otra forma por ese uso de imagen, pero eso tiene que quedar también, y eso es súper importante que lo tengan presente, que debe quedar estipulado en el contrato de trabajo, la forma en que se va a hacer uso de la imagen, y si es que va a haber o no un pago o retribución por ese uso o explotación. Y otro tema importante también es el derecho de propiedad de los trabajadores de las artes y espectáculos, que dice relación con el artículo 145K del Proigo del Trabajo, que establece que los derechos de propiedad intelectual de los autores y compositores, artistas, intémplates y ejecutantes, en ningún caso se verán afectados por las disposiciones contenidas en el presente capítulo 4º, eso es para que lo tengan en consideración. Por último, acá, o no por último, es otro tema que yo quiero contarles, es lo que dice relación con la importancia de formalizar la relación laboral de los trabajadores de las artes y espectáculos. Y acá lo importante es que ustedes sepan cuáles son las ventajas que tiene formalizar una relación laboral. Y acá les pongo algunas de ellas. Primero, el hecho que ustedes escrituren o que, por ejemplo, si tienen un contrato honorario y la importancia de que pasen a un contrato de trabajo, si es que se dan los elementos que yo les comentaba al comienzo de esta presentación, si es que ello ocurre entonces primero, por ejemplo, ustedes van a tener una jornada de trabajo clara y definida. Van a tener derecho a descanso y días festivos. Van a tener derecho a vacaciones y todos los permisos que establece el código del trabajo. Asimismo, en caso de terminación del contrato, van a tener derecho a las indemnizaciones que correspondan, como por ejemplo la indemnización por años de servicio o la sustitutiva de ISO PREVIO en caso de que no les avisen a ustedes el término del contrato con el plazo mínimo que exige el código que es de 30 días. También tienen derecho a fuero, a licencias médicas, a cobertura en materia de seguridad social, que lo va a ver Mónica posteriormente, y también, por supuesto, derecho en materia colectiva, como es la sindicalización, y el derecho a negociar. Y ahora sí, por último, les quiero contar, mostrar más bien algunas estadísticas en relación con la contratación de arte y espectáculo, estadísticas que fueron proporcionadas por los registros administrativos de la dirección del trabajo. ¿Ya? Y en primer lugar, en cuanto a las denuncias. acá hay un cuadro donde yo les pongo la cantidad de denuncias que se hacen por incumplimiento a este tipo de contrato. Esta información es del 1 de enero del 2012 al 30 de noviembre pasado. ¿Ya? Si se fijan acá, en algunas regiones durante ciertos años no hubo ni siquiera denuncias. En lo que va de este año 2021 en la región metropolitana ha habido una y en el resto de las regiones no hay denuncias durante el año 2021. Es importante que ustedes sepan que ante cualquier presencia de vulneración de algún incumplimiento de parte del empleador ustedes como trabajadores tienen derecho a denunciar y existiendo una relación vigente la entidad administrativa a cargo es la dirección del trabajo y la dirección del trabajo recibe las denuncias presencialmente o bien por su página web ¿Ya? A través de su sitio MiBT ustedes pueden ingresar con sus datos y hacen todo el registro de la denuncia online ya lo que facilita obviamente la interposición de las denuncias y asegurar con mayor certeza los derechos de los trabajadores en caso de que estén siendo vulnerados. En cuanto a las materias denunciadas es decir como respecto a qué cosas están denunciando los trabajadores acá les pongo un resumen si se fijan la materia sobre la que más se denuncia es por el hecho de no escriturar el contrato que es la obligación que yo les comentaba anteriormente y enseguida con 8 el hecho de exceder las 10 horas máximas de jornada diaria. Si se fijan también el total de materias denuncias accede a 39. Y por último en cuanto a las fiscalizaciones que ha llevado a cabo la dirección del trabajo por vulneración a la normativa laboral de los trabajadores de arte y espectáculo desde enero también del 2012 a noviembre del 2021 si se fijan acá en la tabla hay años en que la dirección del trabajo no ha fiscalizado o que las fiscalizaciones han sido muy pocas por ejemplo acá durante el 2021 a lo que va de la fecha han habido solo dos fiscalizaciones solo para que lo tengan en consideración las fiscalizaciones pueden ser a petición de parte y puede ser producto de la denuncia que haga algún trabajador o bien son fiscalizaciones de oficio que hace por su propia iniciativa la dirección del trabajo y acá durante el 2021 por lo tanto como pueden ver en la lámina anterior y esta solo en la región metropolitana se han hecho fiscalizaciones que exceden a dos de lo que va en este año y en las otras regiones han habido más durante los otros años sin embargo el número es poco lo que nos deja la duda de por qué hay tan pocas fiscalizaciones en esta materia por una parte será que los trabajadores denuncian poco o que efectivamente hay poca formalización de la relación laboral que les permite poder gestionar y denunciar ante la inspección del trabajo porque la inspección del trabajo solo puede intervenir en la medida que haya un contrato de trabajo porque puede ser que en la práctica ocurra pero que a lo mejor no esté formalizado o que el empleador no esté de acuerdo en la calificación e insiste en que es un contrato honorario entonces la dirección del trabajo solo puede intervenir cuando hay un contrato de trabajo conforme a las reglas que yo les comenté en esta presentación y con eso doy por terminada mi parte lo que quise hacer es un resumen de las principales ideas y regulaciones en materia laboral que creo importante que ustedes tengan en consideración ya sea para quienes ya están incorporados al mundo del trabajo o para quienes lo van a hacer en el futuro para que sepan cuáles son sus derechos cuáles son sus obligaciones y también cómo es la forma en que deben proceder en caso de que tengan por ejemplo la duda de si la contratación actual es la falta de algún elemento si concurre o no para efectos de que se lleve a cabo entonces la relación ¿ya? aquí veo dos preguntas una creo que de Silvia si no me equivoco en el caso era el nombre ella dice ¿cuánto es el mínimo de días que se contrata? ¿ya? no hay mínimo de días podría ser efectivamente la contratación por un solo día y en eso no hay problema se puede a lo mejor que la por ejemplo si es para la realización de un proyecto que tiene esa duración no hay problema y entonces ahí también de todas formas tiene que triturarse el contrato el mismo día ¿ya? ahora la otra pregunta es ¿qué pasa si lo que ocurre es la falta de contrato y esa es la denuncia? ¿se puede hacer la denuncia y la inspección del trabajo? ¿ya? sin embargo para que lo tengan en consideración la dirección del trabajo no tiene facultades para declarar si una relación es o no laboral esa facultad la tienen los tribunales de justicia que es quien declara quien en un determinado caso se dan los elementos y efectivamente es o no una relación laboral por lo tanto si está en esa circunstancia en que usted está prestando servicio y ocurren los elementos que yo le comenté al principio de subordinación de dependencia lo que usted tiene que hacer entonces hablar con el empleador que se formalice y en caso de que haya discrepancia tendría que solicitar un tribunal proporcionándole todos los antecedentes para que declare que ese vínculo es un vínculo laboral bien bien muchísimas gracias a todos por su atención y voy a quedar atenta de todas formas a preguntas adicionales que tuvieran para responder al final de la sesión muchas gracias muchas gracias Daniela por esta intervención y por toda la información que has compartido con los participantes de este tercer módulo de las jornadas de Ahora Cultura antes de darle la palabra a nuestra siguiente relatora a Mónica vamos a hacer una nueva dinámica de preguntas a través de la herramienta que estamos colocando en estos momentos en el chat así que le pedimos nuevamente a nuestros participantes que por favor abran el chat y pinchen sobre el enlace que hemos colocado ahí en este caso vamos a hacer nuevamente dos preguntas estas dos preguntas son las siguientes la primera de ellas es ¿cuál es la protección que entrega nuestro sistema de seguridad social? tenemos en este caso cinco opciones accidentes del trabajo y enfermedades laborales invalidez y sobrevivencia y vejez enfermedades comunes y asignaciones familiares seguro para padres con hijas o hijos con enfermedad grave y todas las anteriores esta es la primera de las preguntas pueden ir respondiéndola aquellos que deseen participar en esta dinámica les recordamos que para poder ser parte de ella deben pinchar sobre el link que hemos colocado en el chat el ochenta por ciento de los participantes aproximadamente señalan que todas las anteriores son las protecciones que entrega nuestro sistema de seguridad social social esta pregunta vemos que vamos a dar unos segundos más para que puedan participar todos los asistentes en esta como les dije pues es cuál es la protección que entrega nuestro sistema de seguridad social ochenta por ciento señala todas las anteriores veinte por ciento accidentes de trabajo y enfermedades profesionales bueno creo que con esto podemos pasar a la siguiente consulta analizar el ajá slide les recordamos a todos que para poder participar lo hacen a través de el link que está en el chat de nuestro zoom las preguntas les recordamos a todos que son parte de eh que han sido preparadas por el equipo relacionado con las relatorias con las estas relatoras y son justamente insumos que serán utilizados por ellas para poder eh avanzar en las diferentes formaciones que vamos o en la formación que estamos realizando el día de hoy vamos a seguir que ya van varios respondiendo vamos a que justamente podamos ver la lámina con las respuestas pueden participar en el con esta herramienta de hardslides y para hacerlo lo pueden a través del chat y al hacer la declaración de la renta en el mes de abril a través del sistema de impuestos internos que cotizaciones estaban pagando tenemos esa es la pregunta que han colocado exactamente la eh correspondiente lámina así que pueden responder para este caso tenemos cinco opciones que son para pensiones y salud para salud laboral para créditos hipotecarios para pólizas de seguros de vida o una combinación de las opciones uno y tres la pregunta es al hacer la declaración de la renta en el mes de abril a través del sistema de impuestos de servicios de impuestos internos que cotizaciones estaban pagando para pensiones salud para salud laboral para créditos hipotecarios para pólizas de seguros de vida o una combinación de la opción uno para pensiones salud y la tres para créditos hipotecarios esta pregunta relacionada con la declaración de la renta que se realiza a través del servicio de impuestos internos pedimos a todos que a los que falten por eh responder que lo hagan usando el link colocado en el chat cien por ciento de los que han participado hasta el momento señala que para pensiones y salud y ahora justamente se suma eh participantes que lo hacen por pólizas de seguros de vida bien esperamos que esta esta información resultante de estas dos preguntas sea de utilidad para nuestra siguiente eh relatora así que le damos la bienvenida a Mónica y te dejamos en el uso de la palabra para continuar con esta con este tercer módulo sobre regulaciones laborales bienvenida Mónica hola hola a todos y a todas buenos días eh a partir de la de las respuestas que están dando eh podemos presumir de que tienen conocimiento de cuáles son las prestaciones que contempla nuestro sistema de seguridad social sin embargo al en la respuesta de la segunda pregunta que es para motivar la conversación eh nos damos cuenta de que falta eh ampliar la mirada hacia las otras instituciones de la seguridad social que no sean solamente pensiones y salud entonces es de toda relevancia que eh tengamos actividades como esta eh que organiza el ministerio justamente para mostrarles todo el abanico de posibilidades que existen en el sistema de seguridad social y desde ese punto de vista es felicitar eh la iniciativa voy a compartir la presentación la pueden ver si la podemos ver si puedes ponla en si puedes ampliarla y así yo creo que lo lo podremos ver las mejores ahí perfecto Mónica muchísimas gracias bueno bueno esta es una presentación que que tenemos nosotros para las actividades de difusión y de educación previsional eh y la la vamos a centrar principalmente lo que en el proceso que se viene que es la operación renta del año dos mil veintidós sin perjuicio de que vamos a hacer una mirada retrospectiva de lo que ha sido de lo que ha sido la implementación de la ley de honorarios que obligó a la cotización previsional a los trabajadores que emiten boletas honorarios la primera lámina lo que queremos mostrar no cierto es cómo está compuesto en términos generales eh el mundo del trabajo en nuestro país tenemos trabajadores dependientes que tal como explicó Daniela en la presentación anterior no cierto eh tienen contrato de trabajo eh y tienen ciertas características esos contratos y esas relaciones laborales que tienen que ver con vínculo de subordinación remuneraciones etcétera pero también existe un mundo importante en nuestro mercado laboral que son los trabajadores independientes y dentro del mundo los trabajadores independientes también tenemos diversas eh clasificaciones o categorías están los honorarios que son aquellos trabajadores independientes que son cuenta propia porque son no tienen un empleador que emiten boletas honorarios porque son prestadores de servicio a alguna institución eh que nos contrata eh a través de un contrato de prestación de servicio y tenemos también los contrabajadores independientes que son cuenta propia que también son personas que no tienen un empleador que eh trabajan eh no emitiendo boletas honorarios sino eh por ejemplo facturas eh que son con eh trabajadores eh independientes que no están incorporados obligatoriamente a la sistema de seguridad social porque ellos están eh eh a través de una modalidad voluntaria que implica que ellos si quieren tener cobertura de la seguridad social tienen que cotizar en forma voluntaria sin embargo los trabajadores independientes o cuenta propia que emiten boleto honorario a partir del año dos mil diecinueve están incorporados obligatoriamente al sistema de seguridad social cuya característica eh veremos en un ratito más a estas personas se les obligó a cotizar ya a partir del año dos mil ocho la ley de reforma provisional que es la veinte mil doscientos cincuenta y cinco que toda la gente la conoce porque creó el pilar solidario las pensiones básicas y los aportes solidarios sin embargo esa ley también contempló la la incorporación obligatoria de los trabajadores de honorario sin embargo por algunas situa situaciones que se dieron en el periodo intermedio porque se dio una gradualidad para la incorporación total de de estos trabajadores del mundo de la seguridad social eh el año dos mil diecinueve se dictó esta ley que es la veintiún mil ciento treinta y tres que buscó ehm eh hacer algunas eh arreglos a la ley y eh generar el pago íntegro de la seguridad social a través de la retención de impuestos esa ley del año dos mil diecinueve que es la que ustedes están viendo hoy la veintiún mil ciento treinta y tres es del año dos mil diecinueve esta ley entonces estableció la obligación de cotizar para los trabajadores en horario quienes tienen que cotizar son aquellas personas que emiten boleto en horario por más de cinco ingresos mínimos mensuales en el año calendario eso significa que tienen que tener ingresos totales durante un año superiores a un millón seiscientos eh y de ahí para arriba digamos también estableció que aquellas personas que son eh menores de cincuenta y cinco años en el caso de los hombres o menores de cincuenta en el caso de las mujeres al primero de enero del año dos mil dieciocho están obligados a cotizar o sea el segmento de mayor edad eh no cotizan obligatoriamente a través del la operación renta esas personas quienes tengan ingresos menores a aquellos o que tengan edades inferiores a las que estamos señalando en la diapositiva pueden cotizar obviamente en forma voluntaria pero ellos no están obligados a cotizar a través de la operación renta a quienes tienen ingresos superiores a los cinco ingresos mínimos anuales y que tengan edades inferiores a las que tenemos la diapositiva están obligados a cotizar a través de la operación renta también señalar que la cotización se calcula en base al topo imponible que actualmente significa que tengan ingresos eh inferiores durante el año dos mil veintiuno a eh treinta millones de pesos al año o sea significa que tengan que tener que cotizan solamente hasta los dos millones y medio mensuales a por sobre esos ingresos se calculan las cotizaciones si tienen ingresos superiores a ellos no se le calculan cotizaciones con cargo a lo que excede los montos que estamos señalando en esta diapositiva tampoco están obligados a cotizar las aquellas personas que siguieron vinculadas al antiguo régimen previsional personas que además por tramo horario también tenían exentas del pago de la cotización a través de la operación renta ¿Cómo se ejecuta el pago de las cotizaciones? Con los ingresos que una persona genera por ejemplo durante este año dos mil veintiuno va a cotizar y va a se le va a generar un pago de cotizaciones en la operación renta del año dos mil veintidós que se que se produce durante el mes de abril a esa persona se le calculan todos sus ingresos del año anterior y se determina las cotizaciones en base al ochenta por ciento de lo que generó como ingreso durante el año anterior en este caso el año dos mil veintiuno o sea todas las boletas que se emitan durante este año hasta este mes van a eh en base a la retención que se le hizo durante todo este año desde enero a diciembre van a pagar cotizaciones durante el mes de abril del año próximo en ese momento las personas podrán optar por destinar todo lo que la retención de impuesto para el pago de cotizaciones o parte de ella si destinan todo van a tener una cobertura total y si destinan una parte van a tener una cobertura parcial cada persona escoge el tipo de cobertura que quiere tener durante el año siguiente y la cobertura se produce entre el mes de julio del año dos mil veintidós hasta el mes de junio del año dos mil veintitrés es un año completo de cobertura que las personas pagan o eh cotizan durante el mes de abril del año en este caso el ejemplo en el año veintidós porque pensamos eh que sería bueno que empezáramos a prepararlos para lo que se viene en el año dos mil veintidós para que entiendan lo que se va a producir en el mes de abril entonces esa persona que opta por cobertura total en el mes de abril va a tener la cobertura completa durante el año eh que viene que es desde julio a junio del año dos mil veintitrés y si tiene una cobertura parcial o perdón si opta por cobertura parcial porque quiere tener parte de la de la retención de vuelta eh va a tener una cobertura parcial cuya a eh 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 cuyo alcance vamos a ver en una diapositiva más adelante durante sin perjuicio de ello la cobertura es por todo el año lo que sucede es que van a tener la totalidad de las prestaciones para los que optan por cobertura total y una parte de las prestaciones para quienes optan para por cobertura parcial en pensiones y en salud para aquellas personas que optan por cobertura parcial significa que deciden cotizar por una renta imponible inferior al ochenta por ciento que aparece ahí de los de las boletas totales para pensiones y salud ojo que solamente para pensiones y salud optan por cotizar declaran una renta imponible menor para pensiones y salud que el año dos mil veintidós va a ser del treinta y siete por ciento de su renta imponible esto significa que durante el periodo de cobertura van a tener acceso a las prestaciones del seguro de invalidez y sobrevivencia de accidente de trabajo de enfermedades profesionales del seguro de acompañamiento para hijos menores prestaciones de salud y pensiones pensiones esto si lo vinculamos con las respuestas que dieron en la pregunta de inicio vemos que el pensiones es y salud es lo que más está en la retina de las personas pero como vemos el sistema de seguridad social está con acceso íntegro a las personas que cotizan a través de la operación renta vale decir que si bien si acceden a pensiones de vejez invalidez y sobrevivencia también tienen acceso a protección ante accidente del trabajo al seguro de acompañamiento de hijos menores con una enfermedad grave y a a salud en en distintas prestaciones médicas y pecuniarias entonces durante el mes de abril se produce el pago y que le da cobertura para todos esos mecanismos de la seguridad social que están más abajo durante 12 meses julio a junio del julio 2022 a junio 2023 para entrar en detalle del acceso a las prestaciones a las que tienen derechos vemos que tienen cobertura ante el seguro de invalidez y sobrevivencia o sea la persona fallece o se invalida va a tener una pensión si es invalidez una pensión el afiliado y si es sobrevivencia su grupo familiar si tiene un accidente del trabajo o un accidente de trayecta también va a tener cobertura tanto médica como sustitutiva de ingresos si la enfermedad genera una invalidez o un accidente le genera también una invalidez y también genera pensiones de sobrevivencia este seguro para el grupo familiar cuando la causa de la invalidez o la causa del fallecimiento es una situación al interior del trabajo también le da cobertura por el seguro de acompañamiento de hijos con enfermedades menores con hijos con enfermedades graves y prestaciones de salud ya sea compra de bonos atenciones médicas como hospitalizaciones y licencias médicas o sea que la persona se tiene que alejar de su trabajo porque tiene que recuperarse y ahí operan las prestaciones como subsidios por incapacidad laboral que sustituyen los ingresos y también las pensiones de vejez que es son financiadas con lo que la persona ha acumulado en sus cuentas individuales aquí vemos que parece un primer seguro hay una tasa de cotización que es del 1,85 por ciento el seguro de acción del trabajo ya les he ido hablando de las coberturas que entrega el seguro de acción del trabajo un seguro bastante completo que entrega coberturas por acción del trabajo y de trayecto entrega también como les decía sustitución de ingresos a través de una licencia médica y también pensiones o y también cultura y genera acciones de prevención dentro de la del lugar en donde se desempeñan las actividades tenemos salud modalidad libre elección saben que en el sistema de salud pública existen tipo de modalidades una modalidad institucional y una modalidad de libre elección a través del pago de cotizaciones siempre se accede a la modalidad de libre elección o sea para poder comprar bonos para ser atendido en cualquier entidad médica que es la diferencia de aquellas personas que no cotizan que tienen solamente que ingresar a través de la red pública o hospitales y también les da derecho a una licencia médica cuando están enfermos y no pueden trabajar y a subsidios maternales de pre y post natal cuando están las personas esperando un bebé aquí y es súper importante porque sobre todo difundir de que las trabajadoras honorarios que emiten boletas y que pagan las cotizaciones a través de la operación renta y están embarazadas tienen van a tener derecho a un pre y post natal al momento de tener a su venta y las pensiones como les contaba recién no cierto es lo que han acumulado las cuentas individuales lo que le va a permitir financiar las pensiones de vejez al momento de cumplir 60 años en el caso de la mujer y 65 en el caso 65 en el caso de los hombres contarles que la retención de impuestos dado que no era suficiente para el pago de la totalidad de las instituciones de la seguridad social la ley que les comentaba también hizo un ajuste y aumentó la retención de impuestos para que ya en el año 2028 el producto del incremento de la retención se financian íntegramente la totalidad de la seguridad social por eso que ustedes partieron no cierto con la retención de impuestos del año 2018 con un 10% que se mantuvo también en el 2019 pero ya a partir del año 2020 vieron incrementada la retención de impuestos de hecho este año les retuvieron de la boleta el 11,5% el año 2022 por las boletas que se emitan durante el año 2022 se les va a retener el 12,25% volviendo entonces a los tipos de trabajadores y para reforzar no cierto los trabajadores dependientes estamos obligados a cotizar y esas cotizaciones se porcancer a través del empleador no cierto y los independientes los que emiten boletos no reales también están obligados a cotizar a través de la operación renta cuyas cotizaciones se finanzan con la retención de impuestos y los otros trabajadores independientes que más bien reciben ingresos por capital personas que tienen un taxi o tienen un un kiosco de venta de revista etcétera o de alguna otra cosa esas personas si quieren estar adscritos al sistema de seguridad social tienen que cotizar en forma voluntaria y mensualmente en forma directa en cada entidad previsional en el caso del trabajador independiente al efectuar el pago a través de la operación renta es el servicio impuesto interno quien calcula y determina el monto de la cotización el monto de la renta imponible el monto de la cotización para cada una de las entidades y es la tesorería general de la república la que paga las cotizaciones por el trabajador en cada una de las entidades previsionales entonces ahí la relación del trabajador independiente que emite boletos no reales con la entidad previsional si necesita cobertura de la ley de exceso del trabajo tiene que ir a la mutual o al instituto de seguridad laboral en donde se afilió a la fp en que estaba afiliado o se o se afilió al FONASA o al ISAPRE ahí la relación para acceder a las prestaciones a través de las entidades administradoras entonces esa es la presentación que quería hacerle y quedo disponible para cualquier consulta muchísimas gracias mónica por esta intervención y por haber compartido esta presentación con todos los asistentes a este tercer módulo sobre temas laborales en efecto hay varias preguntas que están en el chat voy a ir leyendo algunas de ellas les recordamos que a los participantes que también pueden levantar la mano y hacerlas de viva voz para ellos simplemente utilicen el comando de levantar la mano que está en la parte inferior de la ventana de zoom vale y de hecho vamos a empezar con marta quien acaba de levantar la mano marta te pedimos que abras micrófono para poder hacer la consulta hola buenos días muchas gracias por la presentación yo tengo dos consultas respecto a la a la forma que quizás se recomienda la cotización cuando esta cotización es mensual porque uno a lo mejor decide hacerlo mensual y no esperar hasta la red hasta la declaración de impuestos da cobertura para licencias médicas por ejemplo que se puedan generar por no por tipo laboral no por vía mutualidad ni tampoco por prenatal por ejemplo no sé apéndice y una operación de ese tipo y te obliga a lo mejor a estar con una licencia de 15 días que entiendo que bajo lo que se presenta acá esa cobertura no iría pero si decirlo si decido hacerlo a lo mejor mensual por imponerlo por algún valor promedio que uno pueda absorber da cobertura alguna licencia médica bajo ese régimen como independiente igual o no hola marta muy buena tu pregunta porque yo creo que el gran problema que estamos teniendo con implementar esta ley que ya tenemos tres operación rentas corriendo digamos es justamente que las personas creen que pueden optar por cotizar mensal mensual o anual y no es así las personas solamente pueden optar por cotizar mensual las personas que recién están emitiendo boletos honorarios por ende recién ahora el ejemplo por ejemplo una persona que recién hoy día empezó a emitir boletos honorarios esa persona ya no fue objeto de la operación renta del año veinte veintiuno ni va a ser objeto del veinte veintidós porque me entiende va a tener solamente una boleta o va a ser objeto del veinte en la operación veinte veintidós solamente por la boleta de diciembre entonces la cobertura va a ser muy bajita porque va a ser un mes de de retención con el cual va a pagar la la cotización en el año dos veinte veintidós pensemos una persona que empieza a emitir una boleta recién en enero del próximo año esa persona esa persona puede cotizar mensual porque no va a ser objeto de la operación renta veinte veintidós porque las boletas que está emitiendo el veinte veintidós van a ser objeto de la operación renta recién en el veinte veintitrés entonces si ya son personas que están emitiendo boletas no tienen que pagar mensual porque ellas ya pagaron cotización a través de la operación renta por ejemplo pensemos que tú marta ya emites boletas honorarias de cinco años por darte un ejemplo o más o me pero ya ha sido parte del pago es esa ese pago a través de la operación renta lo que te da cobertura ahora hay dos situaciones en las cuales la ley autorizó a las personas pagar mensual una es la que te acabo de decir que son personas que recién están emitiendo boleta honorario porque no van a ser objeto de la operación renta hasta el año siguiente y la otra es son personas que por ejemplo durante el veinte veintidós tienen van a fueron contratados por un servicio que genera más ingresos que los del veinte veintiuno o sea vas te van a pagar más el veinte veintidós entonces tú dices oye yo voy a estar cotizando o sea por ejemplo me enfermo en julio quiero una licencia médica pero esa licencia médica me la van a calcular con mi con mi renta imponible del veinte de mis boletas del veinte veintiuno y resulta que ahora estoy ganando más por el diferencial de bolet de del monto promedio del año veinte veintiuno respecto al veintidós tú puedes cotizar voluntariamente pero es solamente por el diferencial y es allí donde la ley te autoriza a cotizar emitiendo boleta honorario que tus ingresos del año siguiente sean superiores al año en el que se pone en el por el año en el que se por el cual se calculan tus cotizaciones entonces no nosotros hemos tenido muchos reclamos porque hay personas que siguen cotizando mensualmente habiendo hecho sus pagos a través de la operación renta ahora hay otro problema también que hay personas que optan por cobertura parcial cotizan menos para salud y pensión en la operación renta porque quieren tener algo de devolución y creen que eso después lo pueden subsanar pagando mensualmente y tampoco es así ¿Por qué? Porque la ISAPRO o el FONASA cuando te vaya tú por ejemplo pensemos que tú optaste por cobertura parcial porque querías tener parte de la devolución de impuestos ¿Cierto? Tuviste y después pagaste mensual y cuando vas a solicitar una licencia médica en la ISAPRO o en el FONASA ponte tú en el mes de septiembre la entidad previsional te va a calcular la licencia con lo que recibió de la Tesorería General de la República. Entonces tú le vas a decir no pero yo hice pagos mensuales también. Perfecto pero acréditeme ¿Cuál es la fuente de estos ingresos? Y si es la misma fuente por la cual pagaste tus cotizaciones la entidad previsional puede decir lo siento usted está obligada a pagar a través de la operación renta. Usted no puede pagar voluntariamente salvo que sus ingresos sean superiores o salvo que usted no haya sido objeto de la operación renta. No sé si me explico Marta. Sí. Mira, la gente estaba acostumbrada a pagar a través de prioridad las cotizaciones pero a partir de la operación renta del 2019 esto se terminó. De hecho no tienen que hacer nada. Mira, generamos un modelo que bueno la gente nunca al ser humano nunca nos gusta que nos obliguen por definición digamos. Pero generamos un modelo en donde el trabajador independiente no tiene que ir a ninguna parte para pagar cotizaciones. Hace un clic en el computador y ese impuesto interno que le calcula las cotizaciones le paga en cada entidad previsional. Solamente cuando tú quieres ir a regularizar tu afiliación o necesitas un documento que acredite que yo estoy acá o quieres ir a pedir una prestación, voy a comprar un bono, necesito saber si estoy vigente, etcétera. Recién ahí tú vas a la entidad previsional. O sea, es un modelo que facilita el pago, que centraliza, que hay una entidad que calcula que impuesto interno, que además ha recibido todas tus boletas, etcétera. Y después viene la tesorería que es la que paga mensualmente los pagos a cada una entidad. O sea, de verdad que es un modelo que facilitó mucho el pago porque una de las barreras de entrada para los trabajadores independientes, para afiliarse a la seguridad social, era el tener que ir a cada institución que no entendía que le cubría uno al otro. O sea, el modelo es bueno, es correcto, resolvió las barreras de entrada, pero la gente siguió como con la inercia y después seguían metiéndose a privilidad a pagar. Entonces estaban pagando doble. Y déjame decirte más de que si tú haces un cálculo de pagar mensual y pagar con la, con la operación renta, es mucho más eficiente y es, y es, y es, y te genera menos costo incluso. Ya, muchas gracias. Esa era la primera pregunta. Fue porque el 2015 yo sí lo hice de forma independiente, después estuve dependiente y ahora estoy independiente de nuevo, entonces estoy como con el año ahí a mitad, digamos, con ambas, en ambos escenarios. Y la otra pregunta a raíz de lo mismo que expone, eh, que lo mencionaste sobre lo, el pago de prenatal, eh, cuando se calcula el pago de prenatal, o en el fondo del subsidio, eh, por embarazo, se toman los tres meses antes para la base de cálculo de la concepción. Entonces, acá, por ejemplo, eh, decía que daba cobertura desde junio en adelante. En el caso de los que estemos hoy día esperando la operación renta, que no va a ser inmediata la cobertura, los que estemos hoy día con boletas en este año, operación renta en abril, y va a dar cobertura, según entendí, desde junio en adelante del dos mil veintidós. Dado que el cálculo, supongamos que la concepción se da en julio, y toma los tres meses antes. Y, y el, bueno, y yo particularmente tengo ahí, no sé si eso habrá cambiado, pero el sistema un poco castigador, porque te toma el valor más bajo de las cotizaciones. Te hacen algunos cálculos y te toma el valor más bajo para poder hacer el cálculo. Pero eso es para todos los trabajadores, la base de cálculo. Sí, es para todo. Sí, es para todo. Es para todo. Pero en este caso en particular, eh, bajo este sistema, eh, toma el cálculo de los tres meses antes también, me imagino, y en ese caso sería cero. No podríamos haber hecho una base de cálculo distinta porque habríamos hecho una discriminación por tipo de trabajador. Y el principio de igualdad entre la ley es un principio que se salvaguarda en materia legislativa. Entonces, ahora, si tú has hecho los pagos en cada operación renta, tú no debieras tener baches, por decirlo de alguna manera. ¿Me entiendes? Porque tú estás pagando la operación renta veinte veintidós, estás vigente con la cobertura de la operación renta veinte veintiuno. Se va traslapando una cosa con la otra. Estás, pagas en abril, julio, junio, pum, y después pagas en abril, julio, junio, al año siguiente. Entonces, es un, hay un círculo virtuoso desde el punto de vista de que cada cobertura se engancha habiendo un pago en cada operación renta que lo antecede. No sé si me explico. Sí, sí. O sea, es exactamente lo mismo. Ya. Las personas que en el fondo están entrando al sistema son las que tendrían como un, una laguna un poco. Exacto, quienes están entrando. Por eso que se les autoriza a cotizar en forma voluntaria mientras no hayan sido objeto de alguna operación renta. Claro, pero eso para efecto de cobertura, no para, para licencia. ¿Perdón? Sería para efecto de cobertura, de ciertas coberturas, no como lo que comentábamos al inicio de licencias, no sé, por un apendicitis, por ejemplo. No, todo, todas las coberturas, el, la cotización a través de la operación renta te da cobertura por salud común, por salud laboral, y salud común incluye todo tipo de patología, y también la situación de la maternidad. La salud común te cubre todo. La salud laboral. Claro, pero la atención médica, pero el pago de, 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 de subsidios. También. Por incapacidad laboral de los dos, comunes y laborales. También te los entrego. Ya. Muchas gracias. Médicas por el seguro sana, que es para los papás que tienen que cuidar a su hijo, que tengan alguna enfermedad grave, que sea menor de dieciocho años. También te entrega un sustitutivo de ingresos, que es el subsidio por incapacidad laboral. Súper claro. Y las canciones. Entonces tenemos una gama de salud, desde lo laboral, lo común, lo maternal. Tenemos pensiones, vejez, invalidez, de sobrevivencia. En la ley de accidente de trabajo, también pensiones de de invalidez y de sobrevivencia, si el accidente se produce a propósito de la actividad laboral. Perfecto. Gracias. Muchas gracias, Silvia, muchas gracias, perdón, muchas gracias, Marta, muchas gracias, Mónica. Le vamos a dar ahora la palabra a Silvia Álvarez, para el que también tiene un par de consultas. Le pido abrir micrófono y cámara para poderlas hacer. Adelante, Silvia. Bueno, mi pregunta, me parece que la contestó, me acuerdo, Daniela, su nombre. Me parece que la contestó y tiene que ver con que esto se paga por adelantado para el mes que continúa en cada operación de renta. Tengo la duda de que si, ¿cómo era la cosa? Yo puedo decidir si cubro según el monto que yo reciba, cubro parcialmente todas las posibilidades que me abre el seguro social. Puedo elegir como proporcionalmente cuánto voy a cobrir y cuánto voy a pagar. Esa es la pregunta. Y segundo, según lo que preguntó la persona anterior, entonces, si una persona ya hizo la operación de renta y luego pagó mensual, ese dinero que pagó mensual queda en algún lugar, será considerado para la operación de renta del año siguiente. Esas son las preguntas. Gracias, Silvia. No sé si Daniela o Mónica quieren responder a las dos cuestiones que ha mencionado Silvia Álvarez. Entiendo que las preguntas van dirigidas a temas de seguridad social que presentó Mónica. Mónica, creo que estás con Aysen. Sí, me quedé pegada en las preguntas. Como decía, anunciaste primero el tema laboral que vio Daniela. No sé si me la puedes repetir. Sí, claro. Lo que pregunté es que me confundí un poco de la manera en que lo pregunté. Entiendo yo que se paga todo por adelantado. Entonces, yo en abril pago por adelantado el año siguiente. Eso ya me quedó claro. Ahora, segundo, yo puedo elegir la cobertura que quiero obtener del seguro social. O sea, puedo pagar cierto monto que me va a cubrir ciertas características o si no, tener una cobertura mayor y eso me va a diferenciar el monto que yo decida. ¿Está bien lo que digo? Así es. Cuando tú estás en el formulario 21 en la página de impuesto interno, ¿cierto? Optas por cotizar total o parcial. O sea, destinas toda tu retención para el pago en la seguridad social o solo parte de ella. Solo parte de ella hasta el año 2028 en que el pago va a ser total y la retención se va a destinar al pago íntegro de las cotizaciones. O sea, es durante este periodo de transición que se autoriza optar por cobertura. Pero la cobertura parcial tiene dos grandes efectos que es súper importante que los tengan claro. Es como todo en la vida, siempre tiene que saber el camino que empina, ¿no es cierto? Porque cada cosa tiene un costo que pagar. Cuando optas por cobertura parcial, primero, no acumulas tanto en tus cuentas individuales que no sé si hoy día es una cuestión que impacte tanto a las personas, porque es una cosa futura, una pensión de vejez que uno la ve con un horizonte más bien lejano. Para alguno, pero no tanto, pero bueno, no entremos en ese tema. Y lo otro es, son las licencias médicas, Silvia. Ese es un efecto súper importante, sobre todo para las mujeres que piensan en tener hijos. Es súper relevante porque de verdad, te lo voy a decir a lo mejor con un término muy economicista y a lo mejor le va a parecer mal, pero es súper mal negocio. ¿Sabes por qué? Porque con una licencia maternal, si tú pagas en una operación renta, vas a tener durante un año cobertura prenatal, por natal, por natal parental. O sea, todos esos meses, que son incluso más que el periodo de cobertura, y si pagas en la cobertura del año siguiente, se enganchan hasta los 18 meses que dura el subsidio maternal, entonces, y vas a poder estar tranquila tomándote el prenatal, el postnatal, el postnatal parental. Y vas a recibir un subsidio equivalente al 80% de las boletas del año anterior al momento en que empiezas a hacer uso del pre y postnatal. Entonces, es súper importante que sepan ese efecto, porque de verdad que si tú sacas la cuenta y calculas los 12 meses de tu ingresos, es mucho más de lo que destinaste para, de lo que recibiste como devolución de impuestos. Es mucho más. Entonces, para aquellas mujeres que están con la idea o con la intuición o con el deseo de ser mamá, es súper importante que opten por cobertura total. Porque de verdad que por un dinero que van a recibir hoy día, van a tener problemas en la sustitución de ingresos al futuro. Porque después vas a ir a buscar tu prenatal a la ISAPRO o al FONASA, ¿no es cierto? Y van a decir, señora, pero usted cotizó, por ejemplo, este año va a ser por el 17, este año fue por el 17. O sea, si tú ganas 100, cotizas por 80, y optaste por cotizar por el 17, entonces vas a recibir un 17% de tu renta imponible. Y es nada. Y eso es sustitutivo, es con lo que vives durante el periodo en que estás comprobado y con natal. Entonces, ahí hay que tener mucho ojo. ¿Puedes optar por tipo de cobertura? Sí, Silvia. Total, destinas todo, parcial, una parte. Pero parcial tiene estos dos efectos. Acumula menos la cuenta individual y, sobre todo, una cosa contingente y presente, que es que reciba una licencia médica disminuida. Y respecto a lo que preguntaba la compañera anterior, si ella hizo, por ejemplo, su declaración de renta y luego fue cotizando mensualmente, ¿esa cotización mensual que ella hizo se va a acumular para la operación de renta del año siguiente, ¿cierto? No. Son dos cosas distintas. No, porque tú, si tú pagaste cotizaciones durante, por ejemplo, en abril 2021 cotizaste. ¿Ya? Eso te dio cobertura entre julio y julio del 2022. Si tú cotizas mensual y quieres una licencia médica que sume más causas, la entidad previsional te lo va a cuestionar. Porque la ley te autoriza solamente a pagar mensual en dos situaciones que veíamos recién con Marta. Si estás recién emitiendo boletas o si tus ingresos de hoy día son superiores a los del año anterior. Por ejemplo, si tú el año anterior te ganabas 100 y este año ganas 150 y en septiembre te vas a ir con prenatal, tú dirás, oye, pero yo quiero recibir mi licencia por 150, no por 100 que coticea anterior. Entonces, tú sí estás autorizada para pagar por los 30, dije 100 y 150, ¿cierto? Por los 50 de diferencia. Entonces, ahí tu licencia a partir de septiembre va a ser de 150. 100 de la operación renta más los 50 que cotizaste voluntariamente. Pero es porque la ley te autoriza a hacerlo. Pero si tú pagaste 50, pagaste una cotización mensual hoy día y además te grabaste porque sacaste plata hoy día para pagar una mensualidad, para tener un subsidio, no te lo van a pagar. Porque las entidades previsionales al pagar licencias médicas preguntan la fuente de ese ingreso. Si no es que yo vaya y pague por una cantidad de plata si no la estoy percibiendo y no tengo cómo acreditar, que percibo su ingreso. Cuando va un taxista o una señora a recibir una licencia médica porque le pasó algo, se accidentó en el auto y cotiza mensualmente, la entidad previsional le pide la boleta, o sea, la factura. Le pide la iniciación de actividades, le pide todo. Tiene que acreditar la fuente de ingreso. Tiene que acreditar la fuente de ingresos. Te estoy dando el ejemplo del voluntario porque, ¿qué te quiero decir? El independiente por definición tiene que acreditar su condición. El honorario que paga a través de la opresión renta ya no acredita nada porque lo hacen las instituciones las que pagan. Tú incluso descargas un comprobante a través de la página web y con ese comprobante tú tienes todo lo que pagaste y dónde lo pagaste. Hoy día no tienes que ir a acreditar nada, pero si estás cotizando mensualmente es porque tú eres voluntario. Entonces la entidad te va a decir, acredítame esas ingresos. Y te va a pagar la licencia si no estás dentro de las hipótesis que yo les he contado, no les va a pagar. Entonces también están botando plata si están pagando mensual porque creen que si tienen una licencia médica van a recibir más. ¿Pueden recibir licencia médica por un monto mayor? Sí, pero solo en esa hipótesis. Que los ingresos actuales sean inferior, superior a los que pagaste cotización el año anterior. Ahí la ley te permite hacerlo voluntariamente, solo por el diferencial. Ahora ya me quedo claro. Muchas gracias. Bueno. Gracias Silvia, gracias Mónica. Tenemos varias preguntas aún en el chat. Roberto de la Parra señala, si soy trabajador dependiente y aparte boleteo por actividades artísticas, también me descontarán de las boletas de la seguridad social si ya me lo están pagando en mi trabajo formal. Sí. La respuesta es sí. Y siempre yo cuando me hacen esta pregunta yo siempre les digo, no es porque sean dependientes, es que como un trabajador mixto, dependiente e independiente. También pasa cuando yo tengo dos trabajos dependientes. Cuando yo tengo, por ejemplo, dos contratos de trabajo. Tengo un contrato en una universidad porque hago clases, pero además soy asesora de la subsecretaría de previsión social. Tengo dos contratos de dependientes. Mis empleadores están obligados a cotizar, sí están obligados a cotizar. Pero hasta el tope imponible. Entonces, si yo gano aquí, X, hasta el tope, mi otro empleador me tiene que cotizar el diferencial hasta el tope imponible. En el caso de un dependiente que también es independiente, pasa exactamente lo mismo. El servicio de impuesto interno ve los ingresos que está recibiendo y calcula las cotizaciones por el diferencial hasta el tope imponible. No sé si respondí la pregunta o si fui clara. Vamos a ver si nos lo menciona Roberto. A ver si nos lo señala. Si no, repreguntamos seguramente. Vamos a ver. Sí, acoyalo rápidamente. Esto es lo bueno de las comunicaciones inmediatas. Sí, gracias. Ha respondido Roberto. Muy bien. Tenemos una pregunta también de Rocío. Si trabajo como independiente, ¿cuál es el monto mínimo para el aporte voluntario? ¿Es mensual o anual? El monto mínimo para el aporte. Si la persona quiere cotizar voluntariamente, tiene que cotizar por un ingreso mínimo vigente, que hoy día está como entre ciento y tanto, hasta el tope imponible, que es el tope imponible para todo tipo de trabajador. Si es que quiere cotizar mensualmente, ¿cómo afiliar o voluntario? Ya les expliqué que la opción de cotizar voluntariamente no es discrecional. No es porque yo quiera mejorar mi cobertura. Solo en las hipótesis que les señalé. Por ejemplo, un trabajador independiente que es voluntario, que no emite boleto honorario. Vuelvo al ejemplo del taxista. Para él cotizar, tiene que hacerlo mensualmente. Ir a la Mutual, ir al ISL, ir a la FP a pagar, ir al FONASA, ir a la ISARP a pagar mensualmente, o hacerlo a través de PreviRed. Pero lo tiene que hacer él. Y puede cotizar voluntariamente, por cierto que puede hacerlo. Y va a tener las coberturas de la Seguridad Social también. Y el trabajo honorario, como hemos estado admitiendo, aquí hay personas que emite boletas, lo paga siempre a través de la operación renta. No tiene que pagar mensualmente, ya no debe pagar mensualmente. Ya no debe hacerlo. Muchísimas gracias, Mónica. Tenemos otra pregunta de Roberto. Al quedarse sin trabajo y sin ISAPRE y sin FONASA, por trabajos formales, él hizo una boleta este año por servicios artísticos. ¿Tiene derecho a salud en alguna parte? ¿Emitió una boleta ahora? ¿Este año? Este año emitió una boleta, sí. Por servicios artísticos. Bueno, ¿esa boleta le va a dar derecho a cobertura? El próximo año. Si quiere cobertura actual, tiene que cotizar voluntariamente. Siempre que ejerce alguna actividad que le permita pagar cotizaciones. Toda la seguridad social se financia con cotizaciones, pero para pagar cotizaciones tienes que ser trabajador. O estás contratado o eres independiente. Y si eres independiente es porque tienes iniciación de actividades, porque emites boneta honorario o porque pagas factura. Si no cotizas la seguridad social, atiende, por ejemplo, el salud a través de la modalidad institucional, a través de los hospitales, a personas que no son cotizantes. Muchas gracias, Mónica. A ver si Roberto nos dice si le ha quedado claro. Si no, perfecto. Ha dicho que gracias. Así que, muy bien. Y Silvia tiene una pregunta adicional para Daniela. Esta posiblemente sea la última de las preguntas, ya que el tiempo nos está comiendo. Así que, Silvia, si quieres de nuevo encender el micrófono y abrir tu cámara para hacer la pregunta a Daniela. Sí, mi pregunta es, poniéndome en el otro plano, en el caso de que yo tenga que contratar, porque probablemente tenga que gestionar un evento ahora en el verano y yo quiero tener para ese evento algunos trabajadores artísticos o culturales que desempeñen ciertas funciones artísticas, por ejemplo, por dos fines de semana al mes, o por un fin de semana o por los cuatro fines de semana de un mes, porque van a ser eventos de fines de semana itinerantes, ¿ya? Entonces, desde mi punto de vista y por lo que entiendo, a mí lo que me correspondería es hacerles un contrato de trabajo por esta situación, ¿ya? Eso, supongo que ese es el modo, y me parece que uno, sin tener mucho conocimiento previo, se complica un poco con el tema de las legalidades. Entonces, imagino que lo que correspondería es hacerles un contrato de trabajo, a menos que le pague mediante boletas de honorario, y supongo que esa decisión la tengo que tomar yo, y supongo también que tengo que asesorarme con una contadora, que me ayude un poco más a clarificar esta situación, que me pueden colaborar con eso, y si existe alguna forma en que yo pueda como legalizar este trabajo a través de un contrato de trabajo y quedarme yo tranquila de que esto no me va a rebotar negativamente para mí. Eso. Hola Silvia, muchas gracias por sus preguntas, muy buenas ambas. Respecto a la primera, no podría yo preliminarmente ni decirles y recomendarles alguna de las dos formas, porque las decisiones de usted iban a depender si, más bien, la forma en que ellos van a prestar los servicios en sus eventos, ¿ya? Si es que ellos van a prestar servicios bajo sus órdenes, usted les va a dar instrucción, va a ser usted quien los guíe en la forma en cómo tienen que desempeñar los servicios, ahí preliminarmente podría decirles, sí, efectivamente quizás está este vínculo de subordinación y dependencia y correspondería que efectivamente les haga un contrato de trabajo, que por ello les pague las cotizaciones de seguridad social, y que dé cumplimiento a todas las formalidades que establece la ley en cuanto a terminación también, para que quede usted como empleadora en el fondo resguardada de que dio cumplimiento a todo lo que exige la ley, incluso hasta el término de la celebración del finiquito, ya que pone término a todas las obligaciones que van a adquirir entre ustedes. Entonces, respecto a esa primera pregunta, va a depender de cómo va a ser la prestación de servicio y la decisión que tome usted y acuerde con el propio trabajador. Y respecto a lo otro, sí, yo le recomiendo también que se pudiera asesorar, sobre todo para que queden ambas partes resguardadas y sobre todo con certeza de quién es lo que va a tener que hacer la persona, cuánto va a durar el contrato, y cómo va a terminar también, para que no tengan ninguno de los dos conflictos ni problemas posteriores. El ideal es que comuniquen y que dejen bien escriturados, sí, ya sea en el contrato honorario o en el contrato de trabajo, cómo va a ser la prestación de los servicios. No sé si le aclaro su duda. Sí, sí me aclara. Bueno, a medida que la iba escuchando, voy dando cuenta que lo que más me conviene es la boleta de honorario. Sí, porque no, en realidad yo no defino lo que hace la artista arriba del escenario, esa es su propia función y su propio servicio. Entonces, es boleta de honorario que corresponde, porque yo lo llamo a que haga lo que él sabe hacer. No es algo que yo le voy a decir, tú tienes que hacer esto y esto, otro, y en tales, o sea, solo voy a asignar ciertas horas de trabajo, y más que eso, no más que eso. Entonces tendría que ser, me parece, boleta de honorario. Ahí tiene que revisarlo entonces internamente, ver cómo efectivamente van a ocurrir, va a prestar los servicios a estas personas y definirlos. Porque como yo les decía, hay que verlo a caso a caso, porque son muy distintas las prestaciones, a lo mejor entre uno y otro, y a lo mejor no todos pueden ser horarios. Entonces ahí usted tiene que revisarlo. Muchas gracias. Que le vaya muy bien. Muchísimas gracias Silvia, muchísimas gracias Daniela por la respuesta. Y bueno, ya nos acercamos justamente al final de la sesión, y antes de terminar queríamos darle la palabra a nuestras dos relatoras para dar algunos comentarios finales, y también a Tatiana Larredonda para dar clausura a lo que es este tercer módulo para la zona sur. Adelante, nuestras relatoras. Muchas gracias Alex. Solo quisiera agradecer nuevamente la oportunidad al ministerio por esta importante instancia de poder quizás aterrizar y poder compartir ciertos elementos que si bien son básicos y están a disposición, no todos tienen la oportunidad o quizás la chance de tenerlo tan directamente, hacer este tipo de preguntas. Así que felicitarlos por la instancia, ojalá que puedan mantener en el tiempo y agradecerle a todos quienes se conectaron y nos hicieron sus preguntas y participaron. Muchas gracias a todos. Gracias Daniela. Mónica. Bueno, yo solo sumarme a los agradecimientos de Daniela, felicitarlos por la instancia, yo creo que difundir derechos es una labor súper importante, la gente en general está bastante sola ante ciertas contingencias, y la verdad es que el rol nuestro también poder poner las instituciones a su servicio, contarles cuáles son las prestaciones y beneficios a los cuales acceden. Es importante que sepan cuál es el mapa de nuestra seguridad social y cuáles son las protecciones que entrega. Solamente agradecer, quedó súper disponible, por cualquier cosa espero haber sido clara, y nada, felicitarlos por la instancia. Yo le quiero dar las gracias a Mónica, a Daniela, por su tiempo, por su dedicación, este trabajo colaborativo con el Ministerio del Trabajo ha sido fundamental para el desarrollo de ahora cultura, así que esperamos que siga trabajando en el tiempo y a los participantes también. Muchas gracias por las preguntas que hicieron, por el interés, por la participación, y como les decía al inicio, están disponibles en la página los manuales para que profundicen, para que repasen, las cápsulas audiovisuales, que es lo mismo que vimos explicado de una manera didáctica, lo más amigable posible, también para que cuando quieran lo revisen. Esto va a estar en la página de Economía Creativa del Ministerio. De aquí esperemos que para siempre, porque creemos que es material y fundamental, y que siempre es bueno tener a la mano. Así que muchas gracias, y nos dejamos invitados obviamente para el último módulo. Muchísimas gracias, Tatiana, y muchísimas gracias a nuestras relatoras Daniela y Mónica por este tiempo y por toda la información compartida que esperamos que sea de muchísima utilidad para poderlas aplicar esta información en cada una de sus realidades. De nuestra parte, nuevamente agradecer la presencia de ustedes como participantes en el marco del proyecto Ahora Cultura. Les invitamos a seguir participando en las diversas iniciativas expulsadas desde la Secretaría Ejecutiva de Economía Creativa del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, y por supuesto a que nos acompañen en la siguiente sesión que va a ser destinada a la presentación de proyectos y financiamiento y que realizaremos en breve, en unos 20 minutos. Así que nos vemos en muy poco tiempo a través de las pantallas y muchísimas gracias por estarnos acompañando. Hasta luego. Adiós. Hasta luego, que estén bien. Chao, Lila. Chao, Anika. Muchas gracias. Chao. Chao, Anika. Chao.